También importante en Central Córdoba porque ni bien ascendido a la B Nacional se hizo cargo del club con la nueva comisión directiva y todo ese vértigo y eso rápido que tuvo que venir, llegó el ascenso, tuvo que instalar el equipo en primera y hablamos de su presidente junto seguramente como representante de esta comisión directiva, José Alfano, el presidente de Central Córdoba, también dialogaba con Mesa de Deportes y nos decía lo siguiente. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en el 2018 haciendo muchas cosas en el club que hacían falta y gracias a ese trabajo que se vino haciendo no solo en lo que es la parte estructural, de infraestructura, también trabajábamos en tener más socios y en ese momento teníamos algo así como 3 mil socios. Habíamos hecho el gimnasio y había un gran grupo humano entre los jugadores y el cuerpo técnico y una conjunción entre los dirigentes que tratamos nosotros, que nuestro trabajo por ahí no se ve, pero de que pudieran estar bien con nosotros, que pudieran tener fe en la dirigencia de la respuesta que dábamos en todo aspecto, aún con nuestras deficiencias. Nosotros habíamos empatado acá una semana antes en un partido parejo y nosotros teníamos fe que podíamos ganar el partido, que podíamos ascender. En ese momento, cuando empezó el partido, me acuerdo, tuvimos la suerte del campeón porque nos derraron un par de goles y después fuimos a penales, que era lo que queríamos, la esperanza que teníamos nosotros de ir a penales al ver cómo se había, lo que había sido el transcurso del partido, y bueno, se ganó, se ascendió. Y fue algo muy lindo, muy trascendente para nosotros como dirigentes, como institución, pensábamos en la provincia, pensábamos en nuestros familiares y era una cosa muy linda. Fue donde realmente la gente se puso muy eufórica, muy contenta. Y después la llegada, la llegada a la ciudad por la ruta 34 fue algo realmente muy emotivo. A partir del día después del ascenso nos pusimos a trabajar en infraestructura. Por un lado, trabajaba yo en la conformación de los equipos, trabajaba con León y con el equipo técnico de la comisión, digamos, y después estaban las inferiores, que había que armar seis inferiores, seis divisiones inferiores con sus preparadores físicos y sus técnicos y sus coordinadores. Entonces eso fue un trabajo arduo, que gracias a la cooperación de demás clubes de la provincia, para poder conformar las divisiones inferiores. Después de 45 días ya teníamos la cancha donde pudimos jugar, teníamos el estadio donde podían jugar a las inferiores, fuimos mejorando el predio que tenemos en Comodato con el Iose. Y fue un trabajo vertiginoso en donde nosotros nos pudimos adecuar a las circunstancias y tuvimos medio año muy bueno, futbolísticamente hablando, porque haber jugado la final de una Copa Nacional fue algo muy importante para la institución y para la provincia. Las reflexiones del presidente de Central Córdoba hablando de lo que fue este ascenso y de lo que fue este primer año del equipo en la primera división del fútbol argentino, en la máxima categoría. Claro, deja cosas. Todo lo que se tuvo que cambiar, yo creo que por eso era el título, todos los cambios que tuvo que hacer en 60 días para moldarse a jugar una categoría distinta. Que tiene otras exigencias. La experiencia que se tenía era de muchísimos años atrás, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que vale, vale decir, en el sentido de decir, todos los cambios se hicieron. Y quedan para el club. El equipo siguió, se arvó, se conformó. No, nunca conformar a un equipo vas a dejar conforme a todos. Pero bueno, se hizo con error y acierto. El equipo estuvo y estuvo compitiendo y dio alegrías y bueno, se cayó en la última fecha a zona de descenso, ¿no? Pero bueno, sigue, va a seguir en primera división. Seguimos ahora. Antes que termine Central Córdoba, hay un montón de nombres, ¿no? Sí. En esta fecha también hay algo importante. Hace 29 años, en la cancha de Unión de Santa Fe, Central Córdoba, en lo que fue el último partido de Ruiz a la Tierra, le ganaba a Tigre. Con, creo, un partido memorable. Yo estuve en la cancha del Centro de Alorralde. Juan Carlos Alorralde se comió la cancha ese día. 3 a 0 ganó Central Córdoba. En un Central Córdoba que en ese momento tenía todas para perder. Estaba institucionalmente, no estaba en condición, los jugadores jugaban por mucho amor. Se fue en un colectivo que demoró casi 15 horas venir de Santa Fe hasta aquí, con aquel equipo que marcó, repito, el fin de Julio y Salvatierra como jugador. De esto hace 29 años, definiendo el descenso frente a Tigre. Para Pablo Suárez de Loreto, para Gustavo Autalán, un permanente colaborador de todos los que nos necesitemos, a Santi Leve de la Cañada, a Ariel Medina, bueno, mucha gente, antes que me olvide, a la chilina y a la carolina, ¿no? Había que saludarles, fueron muy especiales. Sí, claro, si no las saludamos. Bien, seguimos con esta semana.